Música Bien señores, estamos de vuelta con un matinal con esa imagen de la ciudad de Santo Domingo, Gerardino González, quien les habla, Percio Malonado, vamos a recibir al licenciado José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgo de Salud. Bienvenido. Muchas gracias y buenos días. Un placer tenerlo. Igualmente para nosotros. ¿Cómo andas? Bien, andamos caminando. Andamos caminando. Bueno, hay un tema que está en el tapete y que ha provocado movilizaciones en las calles, que es el planteamiento que vienen haciendo los colegios médicos dominicanos con respecto a las aseguradoras de riesgo. Y nos gustaría escuchar su opinión sobre las reuniones que han habido y los planteamientos que han hecho. Bueno, Gerardino, efectivamente, tal como señalas, Gerardino, nosotros nos hemos reunido en varias oportunidades con el Colegio Médico Dominicano y también con la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados. El doctor Alvaro 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 Suero y el doctor Rafael Mena. Y la semana, esta misma semana, el martes, tuvimos la última reunión de esta serie. Y se trataron básicamente de un punto que vamos a concluir el próximo día 21 de este mes en otra reunión que tenemos. ¿Es solo un punto el tranque o hay más de uno? No, porque realmente no hay tranque. Ellos tienen una serie de solicitudes, algunas que son sistémicas, que no dependen de nosotros. Hay uno que ellos dicen que hay muchísimos médicos que no se lo han avalado las aseguradoras y que por eso tienen problemas, etc. Sí, es bueno que ustedes sepan que la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que es el marco legal donde nosotros nos desenvolvemos, manda a que cada ARS tenga una red de prestadores de servicios de salud, médicos, clínicas, laboratorios, estudios, diagnósticos, de acuerdo con la cantidad de afiliados que tenga y donde vivan esos afiliados o donde trabaje el titular. Entonces, muchas veces hay un pueblo en que una ARS no tiene un solo afiliado. Si hay 10 médicos, ¿y para qué afiliarlo? Otras veces el médico no quiere estar afiliado porque no le interesa estar en una institución como un aumentador de riesgo de salud porque él entiende que su prestigio profesional es lo suficientemente alto para no estar en ninguna ARS. Entonces, ese es un derecho que tiene. Pero nosotros tenemos un mandato de ley. Ahora, esos aspectos son del sistema. Nosotros, en ese punto que planteó el doctor Waldo Alier Suelo en cuanto a que algunos médicos que tienen consultorios en las clínicas y no están en nuestra red de prestadores de servicios de salud, nos hicieron una propuesta. Nosotros la estamos estudiando, la estamos evaluando y le vamos a dar una respuesta el próximo día. ¿Cuál es el punto que usted dice que han conciliado o que están a punto de concluir con...? Ese es parte, ese que acabo de mencionar. O sea, los médicos que tienen consultorios en las clínicas... Sí, pero ese es parte de la conversación, pero el punto que usted dice que estaban... Porque hay uno de los bajos precios que le pagan la ARS a los médicos. Y dicen que son... que desde que hicieron la ley, lo que le están pagando es como 270 pesos por paciente. Ese es otro punto. Vamos a dividirlo en dos. El primero es que los médicos que tengan consultorios en las clínicas y que, lógicamente, estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública y cumplan con todos los requisitos legales, esos médicos nosotros estamos evaluando basado en una propuesta que nos hicieron, tanto en el DECLIC como en el Colegio Médico Dominicano, y que les reitero, vamos a darle una respuesta el día 21. Punto y aparte. El otro tema que ellos se quejan es que ellos reciben 400 pesos de consulta ambulatoria, 100 pesos de copago que pague el afiliado y 300 pesos que pagamos nosotros. Los 270 que le den cuenta con un 10%, pero todo el mundo tiene que pagar impuestos, eso no es un problema nosotros. Nosotros pagamos lo que establece una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social de la CISAR-Riva. Sí, pero ellos no se quejan del impuesto, ellos se quejan del valor que ustedes le pagan por la consulta. Ellos dicen que son 270 cuando son 300. Ah, bueno. Ese es el problema. Ahora, ese es parte de los asuntos sistémicos que nosotros hemos mencionado. Eso no depende de nosotros. Nosotros estamos de acuerdo en que se le incremente a los médicos el porcentaje que ellos entiendan necesario. Pero hay un tema que yo no sé por qué no se logra resolver. Por ejemplo, en el sistema, usted tiene un determinado seguro, va a un médico. El médico no quiere recibirle la tarjeta. Usted le paga en efectivo y luego la aseguradora te reembolsa el 90%, digamos, al precio que el médico paga. ¿Por qué no se pone de acuerdo con el médico para que tu tarjeta de seguro funcione? Porque para acreditar un sistema, lo lógico es que la gente que tiene un seguro tenga la certeza que cuando va a un médico, el médico le va a recibir el seguro o el centro médico le va a recibir el seguro. Voy a primero concluir la intervención anterior y luego respondo tu inquietud. Decía que estamos de acuerdo con esa iniciativa de que se le incrementen las consultas ambulatorias a los médicos. Pero eso es una disposición legal del Consejo Nacional de la Seguridad Social. El órgano técnico del sistema, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISAR-RIL, tiene que preparar una nota técnica basada en estudios actuariales financieros y económicos que digan cuánto es el monto que desean los médicos y cuánto cuesta eso y de dónde van a salir esos fondos. Porque eso implica una incidencia directa en el per cápita. ¿Están dispuestos los trabajadores y los empleadores a aportar más, que son los que pagan a la Seguridad Social en el régimen contributivo o no? Entonces, eso hay que sancionarlo en el Consejo. Reponiendo tu pregunta, lo ideal es eso. Y por eso se crea una red, para que cuando vayas como paciente donde un médico, te atiendan con tu tarjeta. Ahora, hay médicos que no están en la red y ese médico no toma ningún tipo de... Entonces, el doctor Pedro Ureña, para poner un ejemplo, no toma ningún tipo de seguro porque no le interesa tenerlo. Entonces, tú tienes el derecho de ir a diferentes establecimientos, a diferentes especialistas e ir con tu carne. Y él tiene el deber de tomarlo si está en la red. Si no lo está, pues no lo tiene que tomar y no lo va a tomar. Entonces, si tú estás en el plan básico, debes ir donde un médico que esté en la red. Si tú tienes otras coberturas, un plan voluntario, un plan complementario, pues tienes la potestad de ir donde otro y que la ARS a que pertenezca te reembolse la parte o el porcentaje acordado. ¿Quiénes plantean incluso que la ley necesita una modificación? Incluso hay quienes dicen que la ley necesitaría flexibilidades para poder ir evolucionando en el sistema. ¿Ustedes qué creen? Nosotros creemos que debe hacerse una modificación siempre y cuando la misma tienda a beneficiar al afiliado. El sector gubernamental hizo un planteamiento de una modificación a la ley con la cual nosotros no estamos de acuerdo porque no amplía la cobertura de los afiliados, no logra la universalidad en el aseguramiento. ¿Qué plantea el gobierno? El gobierno plantea, primero, que se elimine el derecho que tienen trabajadores y empleadores, que reitero son los que pagan la seguridad social en el régimen contributivo, que se elimine ese derecho de ellos a aportar nuevas ideas para mejorar los servicios. Derecho al veto, digamos. Sí, exactamente. Pero no es que se elimine el derecho al veto, sino que solamente lo tenga el gobierno. Pero en el ámbito contributivo... Que solo lo tenga el gobierno o que el gobierno se reserve cuando no hay consenso la decisión final. Porque alguien tiene que decidir. Que solo lo tenga el gobierno. Que solo lo tenga el gobierno. Y ya nosotros vivimos esa experiencia con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Pero entonces el Consejo no sería un órgano deliberativo. Y además eso violenta acuerdos internacionales del país, bilaterales y multilaterales, que tienen peso de ley. Y podría el país entrar en algunos inconvenientes. Y es lógico que si usted paga un servicio, tiene el derecho de estar donde se toman las decisiones para recibir ese servicio. Eso es uno de los casos. Pero hay una cosa aquí que es práctica, Vargas. Llega un punto en que por intereses o privados o de los trabajadores, trancamos el juego de manera indefinida. Eso debe haber un plazo en el que o se ponen de acuerdo o una instancia tiene que decidir lo que entienda que más les conviene al afiliado, al sistema. Porque si no, estamos como Naciones Unidas que está controlada por lo que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y en todo caso, el representante de la sociedad es el Estado. Eso es correcto. Sin embargo, el sistema ha funcionado. El régimen contributivo inició en septiembre del año 2007. Y cada dos años, la encuestadora Galo, que dirige nuestro mutuo amigo Rafael Acevedo, hace un estudio sobre la satisfacción de los afiliados. Y el 90% dice que está conforme con los servicios que recibe. De tal forma que ese sistema tripartito ha funcionado eficientemente en beneficio de la sociedad. ¿Y por qué dañar una cosa que está funcionando? Porque es bueno señalar, nosotros manejamos el 37% de la población del país. 3.700.000 afiliados. Nuestra asociación maneja el 25%, 2.600.000. El otro 63% de los dominicanos es una responsabilidad del Estado, no de nosotros. Y muchas veces se nos quiere indilgar a nosotros que resolvamos ese 63% que no nos corresponde. El 63% es lo que no tiene un empleo, digamos un patrón. No, hay esta parte subsidiada, que es gente indigente que está en el seguro subsidiado que maneja el Seguro Nacional de Salud. Y está también el contributivo subsidiado que todavía no acaba de empezar por ese híbrido y que la ley manda que lo maneje el propio Estado. ¿Qué tanto puede ayudar al sistema, a la decisión del gobierno de crear la red única de salud? Yo creo que esas son decisiones que ayudan. Lo importante es que haya calidad en esa red única de salud. Porque el que paga un servicio tiene el derecho de exigir que sea de calidad, que tenga calidez, que sea oportuno y que sea eficiente. Entonces, creo que tenemos que mejorar la calidad de los servicios, la calidad de la prestación de los servicios para beneficio de todos. ¿Tiene usted el dato del monto que maneja el sistema en materia de inversión anual o mensual? Mire, yo le puedo hablar perfectamente de nuestra asociación que aglutina siete áreas privadas. Del 25% del 37%. Exacto. Bueno, del 25% del 100%. Porque nosotros somos 25%. Nosotros manejamos entre los planes, el PDSS, que es el Plan de Servicios de Salud, y los planes voluntarios y complementarios, 38 mil millones de pesos. De eso, el 75% es PDSS. ¿38 mil millones de pesos anuales? Anuales. Anuales. Claro. Ahora es bueno señalar que el Plan de Servicios de Salud, que manejamos 26 mil millones, nosotros de cada peso que recibimos, pagamos 92 centavos a los prestadores del Servicio de Salud. Es decir... ¿Qué significa que ustedes se quedan con 8 centavos? No. Eso significa que la siniestralidad, el costo médico, es un 92%. Eso significa que un administrador de riesgo de salud, como ustedes conocen, es una entidad especializada, que tiene que tener un software y una plataforma electrónica moderna para poder atender millones de solicitudes de atenciones médicas y poder atender las autoridades que requieren que se le envíen esquemas computarizados todos los días y que podrá atender eficientemente todo eso. ¿Qué se dice que ustedes ganan tanto? Te lo voy a seguir diciendo ahora. Entonces, resulta que eso tiene un costo. Hay que tener médicos, que son los... ¿Quién le dice que no a un médico? Otro médico. Entonces, tienen que tener empleados costosos, técnicos, médicos, una infraestructura que cuesta. La ley permite solamente un 10% de gasto administrativo. Cualquier institución del país, cualquiera, gasta desde un 15% hasta un 20% en gastos administrativos, que implican los sueldos, los locales, todo lo que implica manejar una entidad. Nosotros nos permiten un 10%. Cuando usted suma 92 más 10, ¿cuánto eso da? 102 y los ingresos son 100. De tal forma que hay una compensación... Entonces, ustedes pierden. Técnicamente se pierde un 2%. ¿Cómo se compensa esa pérdida? Mediante la inversión de los capitales de trabajo, de los patrimonios de nuestras empresas, y de las reservas técnicas que la propia ley obliga a que se inviertan. Con ese beneficio financiero, se compensa el gasto. ¿Y cómo terminamos? Ganándonos menos de un 1% de los ingresos. O sea, 0.95%. Para responder la inquietud de Percio, que dicen que ganamos mucho, pero eso no es cierto. La verdad es que nosotros muchas veces perdemos técnicamente. Compensamos con los beneficios financieros y con los planes complementarios y voluntarios, donde nosotros podemos hacer una gestión del riesgo. Es decir, si Percio Maldonado, como asegurado, me da pérdida a mí, yo me siento Percio, así no podemos seguir esta relación. Pero entonces, ¿es como un contrasentido? Si desde un principio ustedes aceptaron esas normas y esas reglas, cuando usted dice que técnicamente pierden un 2%? Lo que pasa es que cuando se aceptaron esas normas y esas técnicas, es una ley que nos obliga a todos. ¿Y qué resulta? Que las personas cada día tienen mayor conciencia, y eso es bueno, de sus derechos. Pero hay de todo en el sistema, Randino. Muchas veces se cometen tropelías en el sistema que afectan al propio sistema. Por ejemplo, que un médico prescriba 80 análisis de laboratorio. Y que siempre que tú vas a una consulta, tenga que hacerte estudios diagnósticos. Eso encarece el sistema. ¿Por qué? Porque aquí no se ha cumplido con todo lo que establece la ley. Que exista un primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema. Y que la salud se preste por niveles de atención. Eso no se ha aplicado, pero eso es una demanda establecida en la ley. Y eso es necesario que se haga para mejorar los servicios que se prestan. Y además, para que no todo el mundo tenga que ir a un especialista, que vaya el que necesita. Porque tú tienes un problema, ahora es un dolor de estómago. Y eres tú quien decide dónde es quién tú vas. Y tú vas donde un gastroenterólogo a lo mejor. Cuando vas allá, él te recibe, te hace unos estudios de laboratorio, quizás te hace una endoscopía y te manda a que vuelva en 15 días. Y cuando vuelve, te cobra de nuevo y te dice, oye, Geraldino, qué buena suerte, tú no tienes nada del estómago. Tu problema es un problema neurológico que se refleja en el estómago. Entonces, tú vas donde un neurólogo y muchas veces tienes que hacer un tour donde varios especialistas. ¿Y cuánto cuesta eso a ti y al sistema? Si existía la atención primaria, quien te refiere donde un especialista es un médico. ¿Por qué no? Con la autoridad profesional que eso conlleva y con un récord médico único. ¿Cómo establecer esa base inicial del sistema? Yo creo que ha faltado un poquito de voluntad política. ¿De voluntad política? Creo que sí. Pero oye, las ventajas. O los intereses son demasiados. O ambas cosas a la vez. O ambas cosas a la vez. ¿Qué resulta cuando un médico te evalúa que tiene un récord médico único que no existe en el país? Tú como ser humano, integralmente eres uno solo. Entonces hoy tu récord médico lo tienes. Bueno, tu gastroenterólogo tiene una partecita, el neurólogo tiene otra. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque cuando tú tienes un récord médico único, tú tienes tu historia, no solamente tuya, sino también de tus ancestros, de que padecieron. Y eso está actualizado cuando un médico con la autoridad que le va a ser médico, te refiero a un especialista, va a ser certero. Y ese especialista tiene que ser una contrarreferencia para mantener tu récord médico único actualizado. Eso debía estar en una red donde uno se presenta a un médico y le diga su nombre y sus datos e inmediatamente tú aparezcas con todo lo que tú... Claro, guardando la discrecionalidad y la privacidad que implica el récord médico. Pero en otros países funciona perfectamente. ¿Y por qué nosotros no lo hemos implementado aquí? Yo creo que es un punto que nosotros tenemos responsablemente que implementar. Una vez iniciado el sistema de primer nivel, ¿se pudiera estar estableciendo eso? ¿O necesariamente habría que establecer el sistema de un récord único? Yo creo que ambas cosas tienen que ir unidas, juntas. ¿Tienen que ir unidas? Claro, porque eso es algo que manda la propia ley que existe un récord médico único. Cuando uno analiza sistemas de salud de otros países, pudiéramos tomar tal vez lo de mayor referencia, ¿la ley es obligatoria para todos los médicos o los médicos siempre tienen la opción de decir si quieren o no quieren? Nosotros vivimos en una sociedad democrática. Los médicos aquí si quieren están y si quieren no están. Ese es su derecho. Pero así es como opera, porque también la ley tiene un sentido de obligatoria para todo el mundo. Es decir, si un país tiene un sistema de salud y usted es médico, usted tiene que jugar con esas reglas. No, pero la obligatoriedad... Si usted es ingeniero y va a construir, hay unas reglas. Sí. Si usted es periodista y va a ejercer, usted tiene unas reglas. Sí, pero esa obligatoriedad es que todo empleador tiene que reportar sus empleados a la Tesorería de la Seguridad Social. Sí, pero si yo soy un empleador y la ley se me impone, porque debo reportarlo, ¿por qué usted como médico tiene la libertad de someterse o no a la ley? Porque precisamente la ley permite eso. Que usted como médico... Pero la idea es, en los otros países, ¿así es como funciona o funciona? Sí, sí, así es como funciona. Por ejemplo, en Estados Unidos, el médico puede que esté y puede que no esté dentro de la Seguridad Social. Vicente, creo que todos los sectores, gobierno, sector privado, trabajadores, médicos, todos, están de acuerdo con que hay que modificar la ley. Pero de eso hace varios años y no se ve nada. ¿Qué pasa? No, se ve algo. Hay iniciativas en ese sentido. Lo que nosotros decimos es que... Pero si hay unificación de criterios entre todos, ¿qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil actualizarla? Pero no hay unificación de criterios entre todos. Porque el planteamiento que hizo el sector gobierno... No, hay unificación en el sentido de que hay que modificarla. Ahora, en los temas que hay que modificarle, ¿dónde no hay unificación? Bueno, entonces, ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. Porque cualquier modificación a la ley tiene que primero beneficiar al afiliado, lograr la universalidad, que se mantenga lo que ha funcionado actualmente de manera eficiente. Que no se le otorguen como pretende la iniciativa del gobierno poderes extraordinarios a la CISARIL, que es la Superintendencia de Salud y Ríos Laborales, y a la CIPEN, para que, además de ser miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social, o sea, que sean juez y parte, puedan hacer todo. Eso no es posible. Los órganos reguladores, supervisores, están para aplicar las normativas legales vigentes, no para editar normativas. Entonces, ese tipo de cosas no puede ser. Ese tipo hay que cambiarlo. Nosotros estamos de acuerdo en una iniciativa que beneficie al afiliado. En una iniciativa que ponga controles a todo lo que actuamos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y que no permita ese tipo de desviaciones que al final del día lo que hacen es daño, y que no vuelven a un sistema, como decía anteriormente el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que fue una mala experiencia, y mira cómo terminó. Licenciado, se nos acabó el tiempo. Agradecemos que haya comparecido aquí con nosotros. Hola, gracias. Muy amable de su parte. Nuestras gracias a ustedes permanentemente, y estamos a su orden. A los amigos, gracias por sintonizarnos. Mantengan la sintonía con Telemicro Canal 5. Mantengan la sintonía con Telemicro Canal 5. Gracias por ver el video.